Con la expedición del Decreto 2269 de 1973 del Plan Maestro para la institucionalización de la modalidad de terminales de transporte en el país y además con el primer Plan Nacional de Terminales, el Consejo Municipal de Medellín autorizó la constitución de una sociedad anónima que se encargara de la organización y administración de una terminal de transportes en la ciudad. Es así como comienza la historia de la Terminal del Sur, ubicada en la Comuna 15 de Guayabal. La Terminal del Norte nació en el año 1984 y hacia el año de 1993 no daba abasto para cubrir todo el departamento de Antioquia y por eso se decidió crear la Terminal del Sur. Terminal del Sur que nació el 16 de abril de 1993 y que le presta servicio a toda la parte sur del departamento de Antioquia. Y es que después de ver la necesidad de construir una nueva terminal de transportes para la ciudad de Medellín, se comenzó el proceso de negociaciones del predio. Aunque este no fue fácil, se pudo lograr. Varios lotes que teníamos en oferta para tener más cercana a la zona sur del departamento del país una terminal de transporte con todas las capacidades para operar. Y se logró llegar a este lote después de muchos problemas jurídicos, pero subsanados ellos, tener la Terminal del Sur. Ahora estamos pensando en una terminal mucho más moderna, mucho más confortable y que tenga mayor acceso a las personas en el territorio. Y pensando también en tener estaciones de transferencia modales, satélites hacia afuera para también contribuir a mejorar la calidad del aire en nuestro municipio de Medellín. No solamente la Comuna 15 Guayabal de Medellín se beneficia significativamente con esta terminal, también lo hacen todos los habitantes de la ciudad y del país. Por la Terminal del Sur se mueven diariamente más de 5 mil personas. Tenemos en esta Comuna 15 un gran centro comercial, que es el Centro Comercial Terminal del Sur. Somos visitados por una gran cantidad de personas de esta comuna y además prestamos el servicio de transporte diariamente. Entre 5 y 6 mil personas se benefician de esta terminal, que se ha convertido también en un punto de encuentro y en un referente de ciudad al lado de nuestro aeropuerto La Guerrera. La Terminal del Sur, como su nombre lo dice, le sirve como conexión a todos los municipios de Antioquia que están ubicados en esta región, pero además a otras ciudades del país. La facilidad que tienen los usuarios cercanos a toda la parte del suroeste antioqueño, a toda la parte sur, a la parte sur del país, a Cali, Armenia, Pereira, Arauca, a todo lo que tiene que ver, a Nariño. Aquí tienen facilidades para acceder a su tiquetería, comodidades en el transporte, empresas responsables, tenemos toxicología diaria para los conductores, revisión total de los vehículos, prestamos un servicio eficiente y eficaz. Terminales de Transporte de Medellín es una sociedad de economía mixta de carácter municipal con una participación del sector público superior al 90%, por lo que se asimila a una empresa industrial y comercial del Estado y del régimen de sociedades anónimas con autonomía administrativa, financiera y de patrimonio propio y conformada principalmente con aportes de entidades públicas, en la que su principal accionista es el municipio de Medellín.